bienvenido mi gente a randy gold tu canal oficial suscríbete ahora mismo porque estaremos subiendo modo carrera modo en línea trucos ultimate y team y mucho más activa la campanita de notificación hola qué tal mi gente y aquí estamos este el partido siguiente que no toquen esta copa asiática que es la copa como siempre lo digo que está antes de iniciar la temporada es el siguiente mira nos toca ante el arsenal nos toca el arsenal y nosotros vamos a hacer nuestro segundo fichaje tenemos 44 millones y tenemos en la mira nada más y nada menos que al chucky irvin lozano aceleración 94 sprint 93 y agilidad 91 creo que con irvin lozano de un lado y rey en sterling de otro lado proveniente del machete el city tendremos la leche ahí mismo entonces me llegaron algunos informes déjame ver informes que me emocionan un montón porque son informes de jugadores que me encantan muchísimo como este musa cuesta solamente 8 8 millones y medio de euros el nivel 75 y miren cuánto tiene de aceleración 95 y 87 de agilidad pero no está bien ni él ni a la matraure se unirán a la fiesta por ahora puedo traer a la matraure que corre bastante pero qué pasa me parece déjame ver cuánto tiene el chucky de tiro déjame ver cuánto tiene el chucky lozano de tiro de tiro tiene 72 no es lo último pero él corre bastante igual corre bastante corre bastante y hace buena hace buenos regates buenos recorte vamos a negociar hay que ofrecer entre 22 a 30 22 a 30 yo creo que 28 para para no recibir un no por respuesta yo creo que 28 sería exactamente algo razonable para hacernos con con el chucky y vamos a ofrecer 28 millones para hacernos con los derechos de del chucky ahí está 28 y nos dice que lo podría dejar en 29 800 claro está bien no hay problema pase buen día ahora vamos a negociar con el chucky su sueldo está en 20 mil semanal el problema de estos jugadores que ofrece que quieren más de 20 mil y quieren cláusula y quieren todo pero vamos a ver qué tal no va con el chucky lozano irving irving lozano y aquí estamos qué quiere ser en la plantilla no tú vas a ser fundamental en la plantilla porque lo voy a poner a abrir quiero un contrato de 5 años sí claro que sí es muy joven y promete bastante no quiero cláusula de restricción y te pagaría un sueldo de 20 subiría a 32 mil semanal y ustedes qué opinan vamos a ver 32 mil 32 sí sí está bien vamos a ver qué dicen ellos es una oferta justa mi cliente está contento tremendo acabamos de hacernos con los derechos de irving lozano acabamos de fichar oficialmente a irving lozano voy a pasar a grabar irving lozano ya es oficialmente integrante del valencia y aquí vamos a agregarlo a la plantilla de este lado miren cómo sale ahí lozano corre bastante este link corre bastante y tendremos a rodrigo ahí vamos a dejarlo ahí a ese a que desahí soler etcétera etcétera y aquí no me puede faltar un uy 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 pero mina es bastante bueno va también no pero tenemos tenemos aquí una plantilla que va a responder a la hora a la hora del nones como le digo yo pero ahí hay que bajar a uno de estos hay que bajar a uno sea vaso allí sí vamos a bajar a vaso allí y vamos a dejar a gamero ahí para que entre en el descanso y ahí vamos tremenda batalla nos toca ahora batalla ante el arsenal estamos abajo esperemos que ahora con estos dos fichajes claves retomemos algo de nuestro puesto usaremos la camiseta blanca y a ellos vamos a dejarles azul es azul así que se yo azul como claro está bien y ahí vamos por los tres puntos de esta uy 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 vamos allá sin más preámbulo el debut de lozano lozano de un lado y raying sterling de otro increíble continúa la copa internacional europea este es el tercer partido mario ojalá que este partido sea un reflejo de lo que hemos visto anteriormente que el descanso por la intensidad de los partidos anteriores ahora no se muestre nada fácil pero lo vamos a hacer ante el arsenal uy 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 con ajustes abrimos nosotros la tiene lozano uy buena de lozano ah que daga de lozano lo noqueó totalmente al portero no sabía ni dónde estaba la bola así que estamos comenzando bien uy 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 cuidado cuidado con ese gol estamos ante el arsenal un equipo nada fácil pero ah la pidió sterling buena ahí buena ahí buena ahí buena la pide sterling siempre corriendo con confianza ahí le quedó a lozano viene la falta no tiro de esquina pero yo lo tenía claro teníamos claro el tiro y no lo hice ahí sterling ah y no dan la falta no la quieren cantar tremendo pase de Dani vuelve creo que sí creo que sí uff la patearon mal no chancearon no no están pintando la cara siento eso madre mía buena ahí queda la pelota las manos de los tiro balón interceptado en el completado de la jugada si ah no la logró buena buena claro vamos a botarla un poco buena buena ahí sterling luchando por la bola ay 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 buena buena buen tiro a botaron estuve a punto de anotar un gol ahorita no lo anoté porque yo está dando todos esos pases que por eso es que me gusta tener gente responsable en la cancha para cuando para yo no tener que dar esos pases para donde neto tremendo paradón buena buena lo sano rodrigo rodrigo oh ay mi madre por poco y le pase se pase a irvin lo sano cuidado con el centro bueno buena la piel le la recupera lo sano rodrigo ah esa es la formación de ataque que me gusta tener tener opciones ah la pidió guedes ah tremendo tremendo era buena fue muy buena ah quedó en el área buena que pase ni más si 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 adelantado estaba Sterling en realidad yo no iba a darle el pase Sterling pero estaba buscando una mejor opción para tirarla ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón ahí se viene y lo va a tener viene el centro no que golazo tremendo tremendo golazo vamos vamos chicos Sterling la daga de Sterling uh buena ok la tenemos controlada vamos uff buen pase Gonzalo Gonzalo Guedes centro al área muy congestionada lozano que no lo puedo creer le metió la daga lozano oh my god me me emocioné demasiado ah si 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 hay ¡Luzano! ¡Se la pidió a Sterling! ¡Sterling se la acomodó! Y Lozano metió la daga En la extensión del tiempo En los últimos segundos Aparece Lozano Increíble, míralo ahí Sterling se la acomoda A Lozano y Lozano mete su daga ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué golazo! ¡Y la pizarra por ahora uno! Y ahí vamos ¡Es un genio pasando la pelota! Se acabó el primer tiempo ¡Uy, uy, uy! Crédito a Lozano en su debut ¡Tremendo! Cuatro ocasiones y un gol Increíble Increíble Cuatro ocasiones y un gol En su debut Y estamos ante el Arsenal Y ustedes saben que vamos a dar mucho De qué hablar con esta Con este equipo ¡Ay! Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos, chicos Sterling la pidió Para correr con confianza Y hacer ¡Uh! ¡Me trabó! ¡Eso fue falta! ¡Claro! Falta clara Anótame a Dani Welbert ¡Ay! ¡Claro! Mira, me agarró Me trabó ¿Por qué es lo que quiere Dani Welbert? No te quille ¡Ay! ¡Buena! ¡Ah! Lozano Quedó con la segunda oportunidad En la cara No logró liquidar Pero fue increíble La oportunidad Que le quedó a Lozano Buena ¡Uh! Se hace difícil Meter Ese pase Un fascinante encuentro Del que el Valencia Recibe Al Atlético de Madrid Y todo ya está preparado Junto a Taz Lozano Con la daga Cuántas ocasiones Ha generado Increíble Vamos a ver A quién traemos Sí, está cansado Hay un par de gente cansado Aquí vamos a traer Aguaz De este lado Vamos a traer Agameiro Y Por Soleil Vamos a traer Sí Sí Aquí Aquí estamos Hasta ahora ¡Uy, uy, uy! Claro Los tres cambios Lo hice Con tres cambios Al mismo tiempo Sterling Kukkelan Danny Vuelve Utzil Aaron Ramsey Mesutututzil Muchos medios Quisieron correr Y en el intento Tropezaron Al final Este jugador Que se iba A muchos otros clubes Se va Al que menos mencionaron Al Tottenham Ya está hecho La contratación Ampagada Vamos, vamos ¡Oh! ¡Está saliendo! ¡Oh! ¡Me la quitaron! ¡Me la quitaron! ¡Me quitaron ese gol! Por tal Por la ansia De clavarlo Me lo quitaron Sí Está bien, está bien Está bien, está bien Vamos, vamos Vamos ¡Uf! ¡Buena pelota Entre líneas Echense Kevin Gomeiro ¡Ah! Gomeiro Metió ese pase Increíble A punto Le llegaba A Irving Lozano A Irving Lozano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Le quedó a Lozano! ¡Recortó! ¡Falta! me dieron y de todo y nadie cantona me quedo a Lozano no no di que bandera adelantada vamos chicos hay que usar todo lo que esté en nuestro en nuestro poder para tratar de de desequilibrar y meter un gol vamos vamos chicos quedan 15 minutos en este partido buena ah buena van de bien o bobeyan y ahí se viene el tiro de esquina la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del artiro que hermoso que hermoso bombazo que acaba de sacar este momento pensé que entraba ahí va vuelve atinta que va a meter volumenaria llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida quedan 8 minutos por jugarse buena buena lozano Sterling oh Rodrigo Rodrigo yo estaba callado yo estaba callado porque estaba estaba aguantando el aire la presión de ese pase de Sterling Rodrigo en el momento indicado clavó la daga que tridente más responsable tenemos en el minuto 84 madre mía que debut de Irving Lozano lluvia de gozos seguimos vivo vamos hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar llega cortando bien y recupera ah ah de ahí vuelve minuto 86 Utsil Anfield por favor dame un montón de calles para el día de hoy el campeonato número 16 Ravio y si viene desde ahí la pareja Utsil ahí va vuelve cuidado si si alejenla buena ay vamos vamos a botar esa bola y madre mía no 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 así mismo y se ha acabado el partido tremenda victoria tremenda victoria Sterling apareció apareció Rodrigo increíble miren lo que generó Irving Lozano seis ocasiones claro un solo gol porque había muchas claras pero no pudimos y así estamos estamos activos seguimos en esta copa que es la copa de pretemporada hasta el próximo capítulo hasta el próximo capítulo Hol lozano RápSi dost ejercicio